Bueno, qué pedazo de remate, vendiste absolutamente todo, lo decías a cada rato, una coyuntura difícil todo, pero los productores que siguen apostando a la ganadería. Sí, sí, creo que hoy también fue, bueno, momento, había una muy buena hacienda, había muy buenos lotes, es difícil encontrar todos esos lotes de novillos de exportación, de consumo, está faltando, los frigoríficos vinieron a buscarlo, creo que hay un reacomodamiento de precios definitivamente, hoy vendimos en Novillo en 1.700 pesos la carne a levantar del campo, aproximado, este mercado televisado que es Faenar TV funciona y cada día funciona un poco más, los frigoríficos vienen, se hacen de su hacienda, se combinan sus fletes, es todo precio en carne a levantar, así que bueno, estamos contentos con el resultado, con lo que venimos viendo, este mes fueron más de 7.000 cabezas vendidas por televisión en Hacienda para Faena, con muy buenos resultados y después el ternero también fuerte, lo vimos bien, también creo que consecuencia un poco del precio del gordo, un poco del dólar, son momentos de incertidumbre, entonces la gente lo que hace es ir y refugiarse en Hacienda, que creo que es lo que hacemos todos los productores. Cuando vemos los remates televisados o remates físicos, ya la oferta es muy poca, entonces en los remates donde aparece el ternero ese de 160, 180, 200 kilos, la gente trata de comprarlo y asegurárselo. Hoy hubo muy parejo el precio del ternero, estuvo todo arriba, o ahí en los 1.000 pesos, 1.100, 1.200 del Maldiviano, la hembra en 900 a 1.000 pesos, así que bueno, cuando aparecía una hembra que podía ir para madre, 1.200, 1.100 también. Bueno, me parece que bien, los precios buenos que era lo que necesitábamos los ganaderos, que repuntara un poquito todo. Le insististe permanentemente por Canal Rural a los que estaban acá, muchachos, quédense con los vientres. Sí, lo que pasa es que lo venimos viendo, vendimos mucho vientre barato este año. Lo primero que somos, somos ganaderos nosotros, entonces a mí, yo sufro más que nadie cuando vendo barato en Hacienda. No me gusta vender barato, no me gusta cuando los campos se ven secos, cuando... Y bueno, la gente que puede ir reponiendo, que puede ir dejándose un vientre, es donde nace todo este negocio. Así que, hoy veíamos terneros que le faltaban 30, 40 kilos. Entonces, por ahí decir, el precio, decir, hicieron 1.100 pesos cuando come 30 días en un campo, ya quedó acomodado. Entonces, bueno, me parece que el que pueda dejarse los vientres, a mí me pone muy bien ver un remate como hoy, donde no había prácticamente vientres. La última, Roberto. Se viene rústico, se vienen un montón de remates, se vienen los de reproductores. ¿Cómo es eso que vas a rematar el gran campeón de Palermo? Sí, bueno, vamos a... Tenemos muchos remates de reproductores, todos los de nuestros, de todos los años. Don Benjamín, Huerta, en Garruchos, remates de reproductores en Villa Huidobre, Compañía General de Hacienda, Rústicos, la Primavera de Traful, bueno, son muchos. Los Alfredos, en Mendoza. Son muchos remates de reproductores, de cabañas que nos acompañan siempre. Y vamos, tenemos el orgullo de rematar el gran campeón de Palermo, Batacazo, de cabañar andú. Va a ser el 2 de septiembre en la Sociedad Rural de Tandil, que también va a ser en el marco de un remate importantísimo, con 990 piezas. Sí, entre todo, va a haber vaquillonas paridas, preñadas, 600 vaquillonas para entorar, mucho toro. Así que, bueno, creemos... Va a ser hermoso y creemos que la genética, Néstor, este año, sobre todo, donde hubo tanta salida, se premió mucho la genética. Así que el que pueda comprar, invertir en genética, hágalo porque tiene muy buenos resultados. Qué lindo verte con tu viejo y con tu familia y ver remates en familia. Te felicito. Sí, gracias. Germán, gracias por acompañarnos. A vos, a toda la gente que nos acompañó hoy. Y bueno, es un placer para mí estar al lado de mi papá, estar con mi familia. Realmente nos encanta trabajar. Estamos con muchos remates y por ahí son un poco los momentos donde tenemos para estar tranquilos. Y hoy fue estar así con todos amigos. Acá hacía mucho que lo estábamos rematando en Río Cuarto. Y así que, bueno, vamos a estar el 6, aquí en la Sociedad Rural, con un remate el 100% Limangos. Así que aquí va a ser el 6 de septiembre desde la Sociedad Rural. Vamos a estar también con todo el equipo.